Y va a cantar mis canciones, y a veces no quiero traer, no me pienso por nada, y no puedo No me pienso por nada, y no quiero traer, no me pienso por nada, y no puedo No me pienso por nada, y no quiero traer, no me pienso por nada, y no puedo No, no puedo dar que me pierda, no puedo